Saludos a todos, creo que usted lo ha dicho, ahora solo es pensar en Envigao, creo que es un gran equipo, tiene jugadores interesantes y un equipo que le gusta atacar mucho por las bandas. Sí, pero creo que es algo que ya no juega, aparte de eso son jugadores que tienen buen juego de balón, entonces creo que es salir y competir y aplicar las herramientas y los conceptos que nos brindan los profes. Sí, claro, somos conscientes y creo que lo primero es pensar en Envigao y sacar un buen resultado. Sí, claro, pero más que hacer cuenta creo que es salir y plasmar lo que se trabaja y sacar los resultados, creo que es el primer paso que debemos dar y más que todo ahorita contra Envigao que es rival directo.